Para saber qué estás haciendo, Yalitza. Estoy aquí descansando y tuve. Ay, no, pero vienes de trabajo porque tú me vives en Ciudad de México. Por muchas cosas. ¿Qué vienes a hacer? A ver, cuéntanos. Estoy aquí en Ciudad de México descansando un rato y ya se me fue el carro. Ay, no me digas. Estoy muy feliz de estar con ustedes. ¿Qué proyectos hay? Muchos y cuando salgan ya les estaré hablando de los proyectos que estén. Muchas gracias. Pero ¿qué proyectos? Platícale algo a la gente. La gente va a hablar de eso en su momento y cuando tenga que ser. Como siempre, ya saben, espero que ellos les den la premisa. Bueno, ¿qué propuestas hay entonces? Lo mismo. Cuando salgan, hablaremos de eso. No me gusta quemar las noticias antes de tiempo. Oye, ¿cómo ves ahora? Una presidenta de México. ¿Crees que estamos preparados, Yalitza? Muchas gracias por todo. Estamos preparados para muchas días. Muchas gracias. ¿Qué piensas de esto de una propuesta de una mujer como presidenta para México, Yalitza? Gracias. Pues muy feliz de las propuestas que tenga México y vamos con todos. Vas a votar, me imagino. Como todos mexicanos. Te invito a ser la gente que venga a votar. Gracias. Gracias. Ok. Gracias. Gracias, Yalitza. Buena suerte. ¿Ya que yo me quedo? ¿Por qué no me apruebe? ¿Me avisas cualquier cosa? Sí. Gracias. ¿Por qué me está? No quiso. ¿Qué? 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 Ni una, la vista bien. No seas feliz.